3 mejores focos sin enchufe El producto LuxHead marca registrada 45 LED 150 cm tira luz cuerda es una luz LED nocturna con sensor de movimiento para pasillos, baños, armarios y cocinas. Funciona con 4 pilas AAA, no incluidas. Nos ha resultado perfecto. Es justo lo que necesitábamos. Funciona perfectamente, se enciende al momento y se apaga muy pronto al cerrar la puerta. Ilumina completamente el interior del armario. Debería ponerse en las instrucciones que hay que tener mucho cuidado al despegar la lámina roja que protege el pegamento. Hacerlo con la punta de un cuchillo, o algo así, para despegar solo el plástico rojo. Si no lo haces así, y tiras de ella simplemente, te llevas la parte de pegamento, y supongo que entonces es cuando se despega, como dicen muchos comentarios. Es facilísima de instalar. Yo limpie toda la superficie con alcohol antes de pegarlo. La pena es que no las tengan también en tamaño más pequeño. El producto Soai es una lámpara nocturna LED adhesiva para interiores, ideal para armarios, cocinas, vitrinas de cristal, habitaciones, garajes, etc. La versión mejorada cuenta con cuatro luces LED y un pulsador, y no requiere de cableado. El color de la luz es blanco. Me gustan mucho estos LEDs. Se adhieren bien si la superficie es lisa, y la luz que emiten es muy fuerte. Yo los tengo debajo de los armarios altos de cocina para iluminación de la encimera y en librerías debajo de las baldas. Tiene una adhesión muy buena, se pegan sobre la pintura de la pared sin problema. Perfecto para que tu hijo no tenga miedo por la noche, se enciende pulsando. Este producto es una lámpara de lectura táctil, regulable y con enchufe, que ofrece una luz neutra de 3 vatios y 280 lúmenes. También incluye un control remoto inalámbrico para mayor comodidad. La lámpara funciona muy bien. Da mucha luz y no se calienta. Mucha más luz que otro similar no regulable que compre en una conocida tienda sueca. Es muy cómodo el encendido y apagado tocando la base. Hay que leer las instrucciones porque casi devuelvo el producto por no funcionar el mando. Hay que mantener presionado el botón de apagado del mando y enchufar la lámpara para que reconozca el mando y funcione. Tiene unas 8 posiciones de regulación desde el mando. Se queda memorizada la regulación. Al apagar y encender tocando la base se enciende con la regulación puesta con el mando. Desde la base no se puede cambiar la regulación programada. Si está al 40%, por ejemplo, siempre se encenderá al 40%. Salvo que cambies con el mando. Recuerda que en la descripción del vídeo, tienes más información y los links de los productos. Nos vemos en el próximo vídeo.